Paz y bien 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 Para el mundo Pues una madre es Cualquiera, cualquier persona, ¿no? Pero Una madre para su familia es el mundo Muy bien Una madre es el mundo Por eso, lejos quizá de este aislamiento social que estamos viviendo Pues el día de las madres, pues el día de las madres se celebraba Bien, alguien más podría decirnos, quizá faltan dos, falta Fray Marcio y Fray Flavio Yo creo que ya que vamos hablando un poco del amor de nuestra madre Me viene a la cabeza una idea, ¿no? De que el amor de nuestra madre es ciego ¿Por qué? Porque empieza a amarnos sin conocernos desde el momento en que nacemos y toda nuestra vida El amor de nuestra madre siempre es persistente y siempre está acompañándonos, no importa el lugar o la distancia Interesante frase, ¿no? Una madre te acepta como eres Por ahí decían, por ahí Que por más que su hijo sea delincuente o sea malcriado, al final y al cabo Es su hijo Porque ella la ha llevado nueve meses en su vientre Y ella le dijo a luz Y nos ama como somos Y en esto se refleja algo también el amor de Dios Nos ama como somos Ya San Francisco decía Y así decía Tú eres ante Dios lo que eres y no más Bueno, finalmente entonces Vamos a darle la palabra a Fray Marcio para que nos diga La frase por el día del amor Recogiendo todas las frases que dijeron mis hermanos Yo me quedo con una que dice El amor incondicional no es un mito ¿Por qué? Porque lo observamos todos los días en las madres Interesante Desde el concepto de que Dios es misericordioso Nosotros sabemos que su amor es incondicional Él entregó a Dios, entregó a su hijo por amor El hijo de Dios, Jesucristo Se entregó por amor Y no nos exige algo Es decir, incondicional De la misma forma nuestra madre trabaja Nos alimenta Nos nutre Nos enseña De una manera incondicional De una manera Que no te va a pedir a cambio nada Pero si tú le vas a ofrecer algo Como es el agradecimiento por ese amor Evidentemente pues es solo por agradecer No porque ella nos exige Siembran los ceros para no perder la vida Ellas son el canto de la entrega Que empezó con la sangre de sus venas Ellas conocen la vida Creo que cada día Me parezco a ti Y eso me llenaré Orgullo y satisfacción Te amo mamá Feliz día de la madre Estos son los deseos De tus hijos De la provincia misionera San Francisco Solano de Perú Paz y bien Convertir el amor en vida Madre serás El hijo Dios allá arriba Y te hizo a ti mujer Convertir el amor en vida Ellas son la fuerza y la dulzura